Problema 83. Un camión de reparto transporta 565 cajas de cervezas de 24 botellines cada caja. ¿Cuántos envases transporta? ¿Cuántos botellines transporta? Pues bien, vamos a ver. 565 cajas a 24 cada una. Parece fácil. Una caja, 24 botellines. Otra caja, 24 botellines. Otra caja, 24. Otra caja, 24. ¿Cuántas cajas? 565 cajas. O sea, 565 veces 24. 565 veces es 24. 4 por 5, 20. 4 por 6, 20. 4 y 2, 26. 4 por 5, 22. 22. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12 y 1, 13. 2 por 5, 10 y 1, 11. 0, 0, 3 y 2, 5, 1 y 2, 3 y 1. Claro. 13.500 botellitas. 13.500 envases de cerveza.